Yo puedo escribir un exponente racional como una expresión radical y viceversa. Por si acaso, aunque aquí en la gráfica no tenemos el 1 en el radical, ese 1 estaría como exponente de la variable a. Y decimos que para cada exponente racional m sobre n, que está escrito en sus términos más sencillos, donde m y n son enteros y n es positivo, decimos que a elevado a la m sobre n es lo mismo que el radical índice n de a, todo eso elevado a la m. Realmente, como mencioné hace un momento atrás, esa m puede ser el exponente de a, y está representado en esta parte de la definición. Si n es un valor par, entonces se requiere que a sea mayor o igual a 0, es decir, no negativo. Ya habíamos explicado anteriormente que es para evitar radicales con números negativos dentro, ya que estos no están definidos dentro de los números reales, sino que necesitarían nuevos números, que vamos a hablar de eso más adelante. Vamos ahora a utilizar la definición de los exponentes racionales para reescribir y simplificar estas expresiones. Entendemos que 4 elevado a la 1 medio es la raíz cuadrada de 4 elevado a la 1. Recuerden, en este caso, la raíz cuadrada, no hay que escribir el cuadrado, y el exponente 1 tampoco hay que escribirlo. Podemos escribirlo de manera más simple, así. Y sabemos que la raíz principal de 4 es 2. En el segundo ejemplo tenemos 8 elevado a la 2 tercios. Tendríamos aquí la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. Tenemos aquí que sería la raíz cúbica de 2 al cubo elevado al cuadrado. Recuerda que 8 es 2 al cubo. Ahora, el índice y el radical son idénticos, así que lo podemos cancelar. Y esto ahora sería 2 al cuadrado, que es 4. En el tercer ejemplo tenemos 125 elevado a un exponente negativo. Recuerda que de la ley de los exponentes, sabemos que un exponente negativo nos lleva a escribir al recíproco, es decir, 125 elevado a la 1 tercio. En el denominador, entonces, ahora vamos a escribir el radical cúbico de 125 elevado a la 1. Ese 1 no hay que escribirlo, así que lo podemos eliminar. Y sabemos que 5 al cubo es 125, así que tendríamos 1 sobre la raíz cúbica de 5 al cubo. Nuevamente, radical e índice son idénticos, lo podemos cancelar. Y nuestra respuesta sería un quinto elevado. Y nuestra respuesta era un humano. Y nuestra respuesta era un Article. Y la diferencia es un objeto elevado. Y la genome de la evolución, lo podemos antagonizar. Y la respuesta es lema. Y nuestra respuesta es el problema. ¿Y nuestra respuesta es lo que nos vemos en el caso? ¿Usted te dan Because Hitachi? Y la respuesta no hay que usar lethal al sujeto? Bien, винита de la opinión. Y la respuesta es el problema, ¿qué es ser manejo? y nos vemos el dinero clarificado en el includeicio del mundo. Es un proyecto feminina y, sí que va a continuación ahogast mental,